...comunas, cogiendas, misceláneas, pero que se van acumulando sin tú darte cuenta. A todos nos ocurre. ¿Cuánto es lo que está aquí tan casadito? Deja la mano abajo. ¿Cuánto es lo que está aquí tan casadito? ¡Excelente! Baje la mano, baje la mano. Felizmente casado, levanta. ¡Hay menos manos! ¡Hay menos manos! ¿Por qué? Por las pequeñeces que se acumulan. Poco a poco en el matrimonio hasta que te... ¡Yel de la paciencia! No lo permitan. Por eso hay que estudiar esto. Porque lo que tú no estudias, tú no lo identificas. Lo que tú no lo identificas, tú no lo superas. Y lo que tú no superas, lo que te... ¡Yel de la paciencia! Ustedes son buenos estudiantes. Esta ciencia es interesante porque...